Tiene mi morena, sí, que sabe besar, mi morena, sí, que me quiere a mí. Tiene mi morena, un pasaje rojo, que cuando me besan, yo me va en color rojo. Tiene mi morena, sí, que sabe besar, mi morena, sí, que me quiere a mí. Bésame mucho, con mucha elegancia, mueve su cintura, y escale en su cuerpo, ritmo y sabrosura. Mi morena, sí, que sabe besar, mi morena, sí, que me quiere a mí.